En el municipio de Zamacá, Boyacá, hoy en Caminando con Orlando, quiero seguir con mi proyecto de seguir visitando estos bellos municipios del departamento Boyacá, lo he visto, anteriormente lo decía, en Zamacá. Zamacá viene de origen wicca, que anteriormente se llamaba Camacá, que es un municipio que fue fundado en 1550, tiene 458 años, y pues su parque principal está rodeado por palmeras, y su iglesia se llama Nuestra Señora del Rosario, que está a mis espaldas. Hoy están celebrando los zamaquenses, un acontecimiento de la Virgen del Milagro. Zamacá es conocido.